Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión en esta tercera semana del estado de emergencia que todo el Perú acata para hacer frente al coronavirus. Y como hemos ya estado abordando en estos días, esta crisis no solamente sanitaria, sino económica. La economía va a verse severamente afectada, ya se está viendo severamente afectada por esta crisis. Y uno de los sectores especialmente vulnerables son los que tienen que ver con el comercio exterior, las exportaciones, porque la naturaleza de esta crisis es global. De modo que todo el sector externo también va a sentir este shock. Y para conocer precisamente este impacto, las medidas que se están tomando y las impresiones del sector respecto de las medidas que ha anunciado el gobierno, hemos tomado contacto telefónico con el señor Alfonso Bustamante, quien es presidente de COMEX, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. Señor Bustamante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo. Quisiera empezar preguntándole por cuál es, cómo esperan ustedes que sea el golpe, el impacto económico para el sector de exportaciones en Perú como consecuencia de esta crisis sanitaria. Bueno, el golpe es para todas las industrias, de todos los tamaños, de todas las actividades, en realidad. No hemos terminado de medir este golpe, pero sin duda son hechos sin precedentes en la historia de la humanidad. En el caso peruano nos agarra por dos lados. El aislamiento obligatorio, que por supuesto que es necesario para contener el virus, genera una recesión, indudablemente genera una recesión. Esta recesión interna, producto de nuestras decisiones, como digo, necesarias, colisionan directamente, además, con una depresión de los mercados internacionales. Entonces, tenemos esas dos frentes. La depresión de los mercados internacionales, que viene también por una baja en el consumo, ya se ve reflejado, por ejemplo, en los precios de los minerales. También se ve reflejado en el precio del petróleo. Creo que el precio del petróleo, en términos reales, es el más bajo de los últimos 25 años. El precio del cobre también, y por mencionar algunos. El Perú vive, el Perú tiene ahorros que hoy día estamos utilizando para paliar esta recesión producto de las exportaciones. El comercio exterior en el Perú es positivo, o sea, somos superhabitarios. Quiere decir que exportamos más de lo que importamos hace mucho tiempo y, por lo tanto, quedan en el Perú más dólares de los que se van para sufrir nuestras importaciones. Entonces, esos son los que hoy día están afectados por menores compras en lo exterior y por menores precios de nuestros productos exportados. Entonces, sí, ya lo estamos viendo. Y quiero aprovechar a decir que saludamos la pronta y oportuna reacción del gobierno. O sea, realmente nosotros hemos sido críticos con el gobierno en determinados momentos, pero hoy lo que queremos también es ser justos y saludar la rápida reacción técnica que hace el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reciera. Esas medidas están apuntadas a atender a empresas y a personas de todo tamaño, de todos ingresos, en todas las labores. Porque vamos a ver nuestras operaciones interrumpidas o reducidas, en el mejor de los casos, generando un impacto para, primero, los trabajadores y, segundo, hacia nuestra cadena de pagos. Entonces, estas medidas, tomadas con el gobierno, como he dicho, apuntan a aliviar esos menores flujos. Ahora, quisiera preguntarle específicamente por alguna medida que se ha dado a conocer ayer entre el MEF y el Banco Central de Reserva que tiene que ver con este paquete de garantías por 30 mil millones de soles para asegurar la cadena de pagos. ¿Qué tan relevante es esta medida para el sector exportador? Es muy relevante, porque el sector exportador no se le puede aislar o de manera, no se le puede ver de manera diferente al resto del sector productivo en el Perú. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo ahí es, y en realidad quiero decir que lo que se ha expresado ayer es un plan integral, completo, donde tiene tres etapas y que el monto de la mitigación es de 90 mil millones de soles, en las tres fases, ¿no? Que es para contener enfermedad y asegurar la cadena de pagos. Asegurar la cadena de pagos es fundamental, ¿no? Como dije, a ver, algunas de las actividades de exportación extractivas, por ejemplo, tienen costos directos mayores al precio actual del mercado. Eso es una realidad que estamos viendo. Entonces, esa actividad va a estar golpeada por un tiempo hasta que se recuperen esos valores, que hoy día los valores no representan otra cosa sino el consumo de los stocks y la reducción de stocks que tienes en el mercado exterior. Entonces, hay que generar estos paliativos. El gobierno no solamente ha dado esto, sin duda, la principal muestra de responsabilidad del gobierno frente a esta crisis seguramente han sido dos. El ponernos en cuarentena, preservando los sectores estratégicos, ¿sabes? Los que no pueden parar, o sea, provisión de alimentos, medicinas, servicios públicos básicos. Y el segundo ha sido este paquete de los 90 mil millones de soles para generarle líquidos a todas las empresas, por supuesto, incluidas las que realizan en los factos. Ahora, señor Gustavante, quisiera preguntarle por una medida que tiene que ver con el retiro de fondos de las AFPs. El gobierno ya ha indicado hoy día en la conferencia de esta tarde que se va a permitir retirar hasta 2 mil soles para los trabajadores que no hayan contribuido en los últimos 12 meses. Sin embargo, en el Congreso hay una propuesta para que se libere el 25% del total de fondos de los ahorristas en las AFPs. ¿Cuál es su posición sobre la postura del gobierno y esta propuesta del Congreso? Gracias, Juan. Sin haber aprovecho, primero vino la de proyecto del Congreso con el retiro del 25% de las AFPs. Y lo que quiero decir es que seguramente fue tomado y fue analizado por el Congreso como una medida para generarle liquidez a los trabajadores. Sin embargo, no se observó las consecuencias que podrían traer para esos propios trabajadores. Imagínense que los ingresos o los fondos de las AFPs no están en un cajón de la mesenoche de los administradores de fondos, sino más bien están en instrumentos que rinden, ya sean bonos locales o extranjeros. Que hoy día, en este momento, por la crisis, han bajado entre 20 y 35% de lo que estaba hace una semana. Si las AFPs tuvieran que salir a liquidar esos bonos para cubrir esa enorme demanda de capital, que es el 25% de todos los ahorristas, quiere decir que tendrían que hacer lo que se llama en inglés un fire sale, tendrían que deprimiría otro 30% esos valores, acciones o bonos, como dije. Y si eso sucede, no solamente estamos dañando más al laborista, al fondo, al pensionista, sino al que se queda. Imagínense el daño irreparable que le habremos hecho a los fondos de pensiones. Cuando hablamos de fondos de pensiones, también tenemos que recordar que los fondos de pensiones son de todos los individuos, de todos los trabajadores del Perú, no son de los administradores. Entonces, tenemos que cuidar justamente el sistema de fondos de pensiones porque ellos representan a los trabajadores formales del Perú. Ahora, ¿le parece prudente la medida del gobierno del retiro de 2.000 soles, que digamos es algo bastante más útil? Por supuesto. Ante una respuesta, me parece una buena respuesta ante la iniciativa primera, el fondo de pensiones tiene otro propósito, si es para servir los fondos de la jubilación, que es fundamental, los fondos previsionales. Creo que si se ha acotado a dos sueldos, creo que sería, sería, a mí me parece que es adecuado. De acuerdo. Finalmente, quisiera preguntarle por, ¿de qué manera las empresas asociadas al gremio, a COMEX, están contribuyendo desde su lado para, además de obviamente generar empleo, que ya es bastante, están contribuyendo para hacer frente a esta crisis sanitaria? Bueno, COMEX ha sido desde siempre muy propositiva y en esto estamos muy activos, sobre todo frente al Ministerio de Economía, al Ministerio de Comercio Exterior y al Produce y al Ministerio de Agricultura, con propuestas que reflejen los intereses del país, ¿no? Cómo preservar el trabajo. Nos hemos puesto, nos hemos puesto como meta poner, hacer todas las propuestas que sean encaminadas a proteger dos cosas, el trabajo y la cadena de pagos. Que al final la cadena de pagos es lo mismo que el trabajo, finalmente estamos protegiendo a los trabajadores. Si se rompiese la cadena de pagos, haría como castillo de naipes, empieza a caer empresas y con ellas, por supuesto, sus trabajadores. Entonces, muchas de las propuestas que ha hecho COMEX en términos de impedir, por ejemplo, los pagos de los impuestos, estamos teniendo propuestas como que las empresas que hoy van a tener pérdidas seguramente y cumplen créditos fiscales en sus balances, que estos créditos fiscales puedan ser vendidos para que empresas que sí tengan utilidad lo puedan utilizar hoy día y así transferir ese crédito fiscal, que me parece muy interesante porque tiene costo cero para el fisco y sin embargo genera liquidez. Estamos participando con varios tiempos del Ejecutivo, o sea, del Gobierno, articulando que las cadenas productivas no se estén rompiendo y quiero hacer un reconocimiento a los ministros que nos acompañan en estos grupos de trabajo porque los he visto remangarse las mangas a la ministra Rocío Barrio que produce, remangarse las mangas todo el tiempo y atender caso por caso para mantener la rueda de andando. Muy bien, señor Bustamante, muchas gracias por su tiempo, muy interesante escuchar su punto de vista. Muchas gracias, creo que solamente quiero cerrar diciendo que tenemos un lujo de presidente del BCR, felizmente el doctor Julio Velarde es hombre que entiende y sensible a la crisis y la ministra de Economía está actuando a la altura, les agradezco mucho a él. Muy bien, muy bien señor Bustamante, muy amable, buenas tardes. Encantado, hasta luego. Bien, el señor Alfonso Bustamante, presidente de COMEX, el gremio, la sociedad de comercio excedero del Perú, evaluando la respuesta del gobierno ante la crisis económica que está asociada a esta crisis sanitaria como consecuencia de la llegada del coronavirus COVID-19 al Perú. Corte y regresamos.